Ningún hombre quiere ver videos de gatos, anuncios de compromiso, chismes de la alfombra roja, fotos de comida y otras cursilerías bombardeando su newsfeed todos los días. Por eso, Tundra tiene una solución para luchar contra esta invasión, el Tundralizer. Una herramienta que te ayuda a recuperar tu espacio en Facebook y Twitter para que veas algo que sí te importa. La Tundra. La fuerte y grande Tundra, con 10,000 libras de capacidad de carga. Así funciona. Instala el Tundralizer en Google Chrome y escribe una lista de las cosas que quieres eliminar. Por ejemplo, gatito, atardecer, nuevo peinado o Justin. Y cada vez que uno de tus amigos o familiares posteen una foto o video con estas palabras, serán cambiadas por una imagen de la Tundra en tu newsfeed. ¡Fácil! Cambia ya el gato de tu tía que tanto te gusta ver por una Tundra. Porque los hombres siempre seremos hombres. Y sí sabemos lo que es importante.